Hola Rodríguez querido, nada de loco, para que sepa que te extrañamos esta pretemporada, que ojalá que te recuperes pronto, y nada, sabemos que ahora ya el 8 por ahí te da en el alta para empezar a caminar, sabés que vamos a estar con vos, vamos a hacerte mucha fuerza, y bueno, queremos volverte a ver con la pelota. Un saludo grande a todos, Rodríguez, un abrazo. Rodríguez, bueno, queríamos mandar un mensaje de acá, de apoyo a Daniel, todos sabemos que el 8 arranca con la recuperación, ya vamos a andar ahí todos juntos, apoyándote, acá terminando buena pretemporada, extrañándote también, así que bueno, nos vemos allá, un abrazo amigo. Hola Rodríguez, bueno, acá estamos en la mesa de los chicos, nada, te extrañamos mucho, sabemos que si podrías estar acá con nosotros, así que bueno, espero que te recuperes pronto amigo, acá te deseamos lo mejor, estamos siempre con vos, y bueno, nada, te queremos un montón todo, pronta recuperación, y bueno Rodríguez, esto es para vos papá. Te esperamos, buenos días, buenos días. Sí, es bueno, sí. Se dé cuenta que estás listando, que sí, eh, no, 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 no. ¿Cómo se puede hacer? Mucha fuerza. ¡Fuerza, Rodríguez! ¡Fuerza, Rodríguez! Hola Rodríguez, bueno, nos invitamos, un paso donde... ...está, esperando mucha ganada, de muerte a Rodríguez, que todos nosotros. ¡Fuerza Rodríguez! ¡Fuerza Rodríguez! Rodri, te mandamos un saludo muy grande, esperemos que estés recuperándote bien, esperamos que termine todo este proceso, así podés juntarte con nosotros y volver a estar nuevamente grande. Un abrazo grande y hasta la vuelta.